En el vídeo de hoy todo lo que toquemos se convertirá en diamante y además podremos crear nuevos objetos super chetados Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like ¡Dentro vídeo! ¡Rápido, rápido! Me han dicho que en esta villa hay escondido un secreto en el árbol del medio ¡Qué me dices! ¡Te lo juro! Y dicen que es super chetado, así que a ver si conseguimos chetarnos un montón y matamos al dragón ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Te ha gustado? ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, este es el árbol del medio, ¿no? No tiene pinta de que haya otro, a lo mejor es aquel Pero yo creo que es este ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¿Qué estás picando? Pero será por abajo, ¿no? ¡A ver! ¡Qué asusto! ¿Hay agua? ¡No bajes aquí! ¡No, no bajes! ¡No hay nada! ¡Yo quiero bajar! ¡No! ¡Oh, un diamante! ¡Lo reconozco! Me lo quería quedar yo todo ¿Qué hay en este cofre tan misterioso? ¡Seguro que hay un montón de diamante! ¡Atento! ¡Mira, aparecen pociones de diamante! El camino de diamante pone ¿Y esto? ¿Y si no esto? ¡Te lo voy a tomar! ¿Sí? ¡Ya! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Ah, ya empieza el mareíto, Hayuski! ¡Ay, no, no! ¡Ostras! ¡Qué mareíto! ¿Qué hace aquí un bloque de diamante? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estamos? ¡Ay, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde estamos? ¡Jordi! ¡Eh, qué pasa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Para de moverte, Trollido! ¿Qué estás haciendo? ¡Tócate las narices! ¡Todo lo que tocamos se conv... ¡Mira! ¡Se convierte en... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡No te toques! ¡Pero entonces no te toques las narices! ¡Es verdad! No te toques las... Ni se te ocurra tocarte que te conviertes en diamante ¡Mira, tengo un pico! ¿Tienes un pico? ¿Yo no tengo? ¡Ah, sí tengo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué cierto! ¡Puedo picar el diamante, Trollido! ¡Claro! A ver, entiendo lo de la poción. Camino de diamante. Todo lo que piquemos... ¡Épico! ¡Se convierte en diamante! ¡A ver! Es que no me... No, la verdad que no me he convertido en diamante. ¿Y tú? ¡Venga! ¡Cométete tú en diamante! ¡Listo! ¡Oye! Pero... Oye, con esto podemos... Eh, vale. Espérate. Necesito... Quita, quita. Dios, que estoy convirtiendo todo. Y tú una mesa de crafteo, ¿eh? A ver si... ¡Haztela, haztela! ¡Haztela! ¡Haztela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lo has intentado? Nada, yo no he intentado nada. ¿Puedes hacer una mesa de crafteo? Es que te has llevado el bloque de diamante. Ah, sí, voy. ¿De bloque de diamante? No, el bloque de... Cuidado. No, no. Ponlo, pero no te acerques porque lo vas a... ¡No! Ahí. A distancia. Que te vas a convertir en... ¿Qué ha pasado, tronero? Que te has puesto... Claro. ¿Has convertido la mesa de crafteo? Es que es tonto. ¿Pero qué dices? Es tonto. ¿Por qué has convertido la mesa de crafteo en...? Vale, pillo la madera, ¿eh? Píllala. Vale, a ver. Ahí. No te... A la distancia, ¿eh? De hecho, mira. Vale, a la distancia, vale. A... Aquí. Vale. Por la distancia. Esto es el diamante que te hago en tu prima. Tengo un superstorero. Tengo otra mesa de crafteo. ¡Pero, torero, inútil! Pero si lo has puesto debajo de mí, claro. ¿Cómo va a convertirse? Vale, 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 vale. Hago otra, hago otra, hago otra. ¡Ay, qué tonto! Oye, pero si... ¿Podríamos crear cosas de diamante diferentes o no? No creo, trolero. ¿Cómo vas a conseguir cosas de diamante diferentes? ¿Es imposible? Por ejemplo... Claro. Por ejemplo, mira. Me puedo poner esto, gracias. Si consegu... Vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Si conseguimos una manzana, a lo mejor la podemos hacer de diamante. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas a hacer una manzana de diamante? Eso es totalmente imposible. Todo el mundo lo sabe. Bueno, estás caminando y estás convirtiendo el suelo en diamante. Yo creo que a lo mejor posible es, ¿no? No, no es posible. No tienes ni idea. A ver, voy a picar. ¿Dónde estás? En el principio. ¿Puedo avanzar? A ver si... Necesito convertir este... Hombre, si no conviertes todo en diamante, casi que mejor. No, no, no. Es que tengo que romper... Ah, has hecho una... Qué bueno, qué bueno. Vale. Ahora sale falta esperar y que caiga una manzana de este árbol. ¡Eh! Vale, sí que había. Dámela, dámela, dámela. A ver si consigo hacerla. Es que tenía hambre. No eres más tonto porque no se puede. Aquí tenía mucha hambre. Pero podemos ir a pillar otra. No te preocupes. Vamos a por otra. Vale, mira, tenemos una. Vale, por favor. Y hecho, voy a aprovechar y voy a hacer esto así. Y ni se te ocurra quitarme a mesa de crafteo. A ver, si yo hago esto y meto esto... ¡Mira, tenemos una manzana de diamante! ¿Dónde estás? ¿Cómo vas a tener una manzana de diamante? ¡Mira! ¡La conviertes! ¡La conviertes! ¡Es increíble! Pero ¿cómo tengo una manzana de diamante en el inventario? ¿Has visto? Porque la has creado porque eres muy bueno. No la rompas. Vale. Oye, estupendo. Y podremos hacer... Escúchame. Podremos hacer un arco de diamante. Pues venga, prueba. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que conseguir un arco. Y creo que en esta villa tiene que haber algo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde habrá el diamante? Bueno, el diamantito está por aquí. Pero ¿dónde estará el coso? ¿Un cofre o algo? El cuidado es no entres a una casa y conviertas el cofre en diamante. Entra por aquí, entra por aquí. Fíjate. Uy, uy, uy. Oh, espérate. Tengo que romper esto. Vale. A ver, con cuidado. ¡Viva! ¡No! ¡No entras por ahí, te he dicho! Vale, perdón, perdón, perdón. ¡Quieto, quieto! No te venes. Mira, hay un cofre. ¡A la bíjole! Me lo llevo. Toma, entiendo a la mitad. Y hay un arco. Y un montón de flechas. Vale. A ver, el arco, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, si yo pongo esto aquí, esto aquí y esto aquí... ¿Qué acabas de hacer? Me lo acabas de robar. Es que siempre me robas mis cosas. Vale, 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 vale. Hazte tu... Es que no he visto el crafteo, así que no sé hacerlo. Toma. A ver, a ver, a ver si me acuerdo. Era tal que... Ah, mira, me has dado... Vale, estupendo. Me has dado bloques. Vale, pues si yo pongo esto aquí y esto aquí... Y esto aquí... ¡Fíjate un arco de diamantes! ¡Pero qué chulo! ¿Y esto qué hace? A ver. ¡A la virgen! ¿Qué hace esto? ¿Qué haces? ¡Listo! ¡Ah! ¿Te ha gustado? ¡Tronero, no me pegues! ¡Eh! Cuidado. A ver, si tú... ¿Y la manzana de diamante qué hace? A ver. ¡Fortuna 3! ¡Ha picado, hermanos, diamantes! ¡¿Qué dices?! Se da fort... Pero aquí no sirve la fortuna, te es para nada. ¡Tronero, no funciona! ¡Ey, tronero, te convirtió en diamante! ¿Es verdad? Más o menos. Soy de diamante, pero es por la armadura. Oye, ¿y si matamos al dragón? ¿Qué? ¿Quieres que lo matemos con esto? ¡Ostras, tronero! ¡Vamos a matar al dragón! ¡Con este arco! ¡Te vas a enterar! Por la cara, corre, que es por aquí, que sé dónde es. Vale, vale, a ver. Mira, cómo estoy dejándolo todo. Oye, pero ¿tú por qué sales por aquí? ¡Qué mágico! ¿Tú por qué sales por allí? ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Uy! Mira, 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 mira. ¿Dónde? ¿Qué haces? Vale, vale. Pues yo voy a saltar desde aquí. Mira. Ah, chico, listo. Chico, listo. Vale, espérate. Eso es trampolín. De cabeza, ¿eh? ¡Venga! ¡Salta! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¿Qué haces? ¡Salió mal! ¡No! ¡Salió mal! ¿Pero cómo? ¡Salió mal! ¿Cómo entro? ¡Salió! Pero... ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¡No me lo puedo creer! Que yo quería... No podemos ir al... ¡Que me moro! 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 ¡Come, come, come, come! Yo también me he muerto. ¿Pero tío? ¡Si vamos chetados para matar al dragón!